Nos vamos de inmediato, ahorita mismo, con Lucho Santos hasta el distrito de La Victoria. Justamente en este momento, él se encuentra en un mega operativo de cantinas, señores, presuntamente ilegales, sí, informales, presuntamente clandestinas. Nos vamos de inmediato hasta La Victoria, en vivo y en directo con Lucho Santos, para poder entender y saber cómo se va a dar este operativo. Lucho, buenas tardes, cuéntanos. ¿Qué tal, Lady? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nos encontramos en vivo acá en el distrito de La Victoria. Mira, prácticamente al ver nuestra presencia, todo el mundo se para, han guardado todas las cervezas, todas las mesas, se están guardando todo. Mira, mira, cómo se lo llevan. Prácticamente toda la gente se está yendo en estos momentos. Allá también están cerrando las cantinas. ¿Qué es lo que pasa? Te voy a poner en contexto. Nos encontramos en el distrito de La Victoria, donde prácticamente todos los vecinos de acá están reclamando que no pueden venir a hacer su mercado. Porque así como lo oyes, aquí es un mercado y la gente no puede venir a hacer sus compras porque esto está lleno de cantinas prácticamente. Mira, mira, tú dirás que este es agua en posada de Lady. ¿Dónde imaginas lo que es? Dicen que esto es... A ver, señora, ¿qué cosa es eso? Michi, Michi, orine. Ese es orine. Ese es orine, dicen las señoras. Este todos los días, todo el mercado lo orinan. Es todos los días. Acá en la vuelta también igual, lleno de orine. ¿Cuánto tiempo vienen ustedes pasando así? Más de un año, señor, más de un año. Y nos quejamos ante serenazgo, policía, fiscalización. Y no nos hacen caso. No nos hacen caso. Ocupan la vereda, miren, cómo se ocupan la vereda. Hagan hecho tapizos. Acá es lo mismo, miren. Mira cómo se operaron la vereda de todo el toldo, miren. Mira, lo que pasa es que, a ver, ¿dónde nos encontramos? ¿Cómo se llama esta calle, por favor? Girón. Girón Parque del Pino. Girón Parque del Pino. Girón Parque del Pino. La cuadra 1, prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es un mercado. Ya. Ahora me la toma, Jesús. Esto es un mercado... Ajá. ...donde este mercado, donde la gente vino a usted a hacer su compra, su pollo, su verdura y todo. Y al frente, hasta una iglesia. Mira, 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 mira. Claro, lo que dicen los vecinos... Pero así están manejando. ...que hay cantinas que serían clandestinas, según su propio testimonio. ¿Qué pasa? Se me graban. Pero... No, no, no. Sí, Frank. Ya. Oye, ¿no puede ni hablar? Creo ese mototaxista. ¿Está ebrio, Lucho? Un poquito, caballero. ¿O no? Pero así van a manejar ebrio. ¿Qué pasa, caballero? Han estado tomando en estas cantinas, aparentemente. ¿Por qué se hemos... ¡Dios, Lucho! ¿Qué pasó? Mira, 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 mira la situación, Lucho. ¿A mí qué les pasa? ¿Qué te echaron? Esto es lo que ha pasado. ¡Dios mío! Nos acaban de tirar un ceviche. Mira, esta es la reacción con la que nos encontramos en estos momentos. ¿Te han tirado qué? ¿Una leche de tigre? ¿Un vaso de leche de tigre? En tu camisa. ¡Qué malcriados que son! Todavía se enojan. Pero aquí estamos para cumplir nuestro trabajo. Porque si a nosotros, como a ellos, nos reciben así, imagínate la situación que hacen con los vecinos. A ustedes les pasa lo mismo. Sí, lo peor todavía, peor. Nos golpean, nos maltratan todos los días. Ahora entiendo que los vecinos se quejen, pues, con toda razón. ¿Qué les pasa? ¿Les ha pasado lo que ha pasado? Todos los días es, todos los días. ¿Les tiran cosas? Nos amenazan que nos van a tirar piedra, nos amenazan que nos van a hacer algo, que no hagamos nada de... Dios mío. Miren, 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 ¿cómo siguen guardando sus cosas, señora? ¿Usted tiene permiso para estar en la cantina? Porque esta gente se lo ha tirado malcriadamente. Ahí está. A ver. ¿Ustedes tienen un permiso para estar acá en la cantina? Que funciona mañana, tarde y noche. Estaban todos acá prácticamente. Y aparentemente no tendrían presuntamente permiso, Lucho. Acá están las cajas de cerveza que han hecho una vereda, señora. Le hemos pedido varias veces que por favor lo cierren, bajen su volumen y nos insultan, nos gritan, nos dicen que no, que hagan lo que ellos quieran. Se pasaron, ¿ah? Se pasaron, de verdad. Acá va... Hacemos un llamado a la Municipalidad de La Victoria, que en estos momentos acaba de llegar. Ajá, eso le lajo. Señor, por favor. Ok, perfecto. Miren la situación, por favor, que nos han... ¿Cómo nos han recibido? Miren, hoy fin de semana... Hemos hecho un llamado. Estamos en las calles y de esta manera nos reciben. Acá, 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 acá al frente, justo, doctor, esa persona. Porque prácticamente hemos venido acá ante el llamado de los vecinos, Levy. Y esta es la situación. La Municipalidad de La Victoria acaba de llegar en estos momentos y prácticamente... Pero, Levy, mira, han hecho vereda. Esto, ellos han puesto piso, todo, perdón, han puesto su piso prácticamente para poder... Han cerrado todo esto. Claro, hay que dejar en claro algo actualmente. En este momento estamos en el distrito de La Victoria. Un gran grupo de vecinos han denunciado que aparentemente estarían funcionando cantinas frente al mercado 9 de octubre, que serían presuntamente clandestinas, ¿no? Y poniendo en riesgo la seguridad de los vecinos de la zona Lucho. Venga, regresamos. Miren, miren, lo que se está dando, el enfrentamiento que se está dando aquí en estos momentos. ¿Qué pasa? Se le dajo la victoria y ahí llegó. Tranquilo, tranquilo. Pero todos están... Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, señor, ¿qué pasa? A ver, hacemos más llamadas a la Municipalidad, por favor. Porque la gente está tratando de... Señores, caballeros. Tranquilos, por favor. A ver, llamamos a la Municipalidad de La Victoria que traigan más efectivos policiales. A ver, efectivos, por favor. A ver, vamos, sí, Lucho. Esta persona que está que te grita, está ebria. Por favor, certifícalo. Míralo con lo que se encuentran los vecinos. Nosotros sacamos de... Ponchame, Jesús, mira. Mira con lo que nos hemos encontrado. Pero seguimos en nuestro trabajo. No hay problema. De gajos son churrajes del oficio. Miren, de esta manera lo están agrediendo. A ver, mira. Todas las personas están acá llenas de prácticamente personas que están libando... A todo lo que se pone en nuestra producción, literalmente, a que le pase este tipo de situación. La camisa del productor está llena de ceviche. ¿Los escuchan la bulla todos los días? Que se la han arrojado. Vamos a escucharla a las señoras. Ellos vienen a reclamar, a reclamar. ¿Vienen acá? No, ellos no viven acá. Ellos no escuchan la bulla de nosotros. Vivimos acá a la vuelta. Ellas viven en El Pino. Ellos no viven acá. Ya, pero ¿tienen permiso esta especie de cantina? ¿Qué es? Cebicherías, cantinas. ¿Tienen permiso, Lucho? No, no lo vayan. Nosotros nos insultan. ¿A ustedes también nos insultan? Si se da cuenta, la vereda está ocupada por esos días. Exacto. Imagínese uno pasar con su hijo por ese lado donde puede verse aparentemente persona ebria. ¿No? Le da miedo. O la puede atacar. No lo sé. Mire. Este es el mercado municipal. ¿Y por dónde entran ustedes? Por la vuelta. Y aquí es parte de... O sea, ¿esa es la puerta del mercado? No te puedo creer. Ahí está. Acá también se han cerrado la puerta. Hay que ver que todos los vecinos se están internados. O sea, tenían presuntos bares informales en todo caso. Porque mira, prácticamente toda esta vereda... Ahí miren, ahí están tomando. Toda esta vereda... Y todavía levantan el vaso. Miren, qué tan frescura. Que está bien que puedan celebrar y brindar, pero no en el área pública, no en la vereda. Ahí no. El local es adentro. No hay cartas en el asunto. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a fiscalizar, van a cerrar estos locales. ¿Cuál es la situación? Caballero, por favor. Claro, los vecinos... Cabe, Lucho, recordar que los vecinos de la Victoria nos han escrito en WhatsApp y nos ha llegado esta denuncia donde aparentemente, cerca del mercado 9 de octubre, habrían pares presuntamente informales perjudicando tranquilidad y seguridad de los vecinos de la zona, Lucho. Los señores de serenazgo están retirando esto. No, es que están en un área pública, esto es una vereda. Ellos no pueden poner mesas ni carpas en esa vereda. También venden acá, ¿ustedes tienen permiso? No, no venden, yo no venden. No venden, dice. ¿Y a dónde se lleva la silla entonces, la señora? Jesús, Jesús, allá, mire, mire, mire. Están retirando a todas las personas, prácticamente están retirando a todas las personas. Oye, pero están ebrios, Lucho. Toda esa gente que ha podido y la que te ha tirado el vaso de ceviche en la camisa. Mire, mi productor está... Ni siquiera la noche, ni siquiera el fin de semana. Sí, el enlace, pero todo manchado de ceviche. No van a dejar que se lleve su silla. Cantina, señora, cantina, se ha estado acá. ¿Por qué usted está conchuda desde abrindo a cantina? Es un mercado. O sea, ¿la señora sería la dueña de este local? Señora, deje. Que se lleve la... Pero mire en la cocina. Se lo lleve la muni, dice la señora. Lleva la yúmula, muni. Es el colpo. Retire esta cosa, retire esta cosa. Retire, señora. Se lo lleva. No, señora, señora, escúcheme. Es que no puede estar en la vereda. A ver, muchas veces nos cuestionamos a la fiscalización, ¿no? Pero ahorita está haciendo su chamba, pues. ¿Y cómo si yo salgo a vender mi paga acá afuera, si me quitas mi caja? ¿Por qué no tienes que hacer esas sillas también? Muy buena, muy buena su cuestionamiento. Lady Yen, a usted me dirijo. Tiene razón, señora. El alcalde de la Victoria, ¿cómo es posible que siendo Arias Verdes, un mercado que es para nosotros, para el pueblo, estén abrindo cantina? Y este mercado está dirigido, está por el nombre del alcalde. ¿Cómo es posible? Esta es Arias Verdes, señores. Es que tiene razón. Todo es Arias Verdes. Le doy toda la razón. 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 Por favor, mano dura. Mano dura, por favor. Ajá. Le doy, a pesar de que sé que hay gente que quiere trabajar o claramente trabajen, pero respetando las abandantes de los reglamentos, pues. Suena a las cantinas es lo que están diciendo. Es la madre de familia, señora, venga. Le doy la razón, es que se sienten cómodos ellos. Y yo voy a las casas y la bulla es todos los días. Todos los días. No hay día en que no haya bulla. Y vivimos amenazados, como ustedes pueden ver. Imagínense nosotros como vecinos. Llamamos a Serenazgo, no se hace cargo, no tienen armas. Llamen a policía. Llamamos a la policía. Claro. La policía dice eso, se encarna a fiscalización. Fiscalización viene, pero viene a fiscalizar a los comerciantes de adentro. Y acá se hace la vista gorda, no hace. Fiscalización sabe de esto, sabe. Ha venido. Yo tengo los videos que han venido. Pero no hacen nada. Y ya estamos más de un año. Estamos cansados. Tenemos... ¿Y por qué? ¿Por qué en este momento no hay una fiscalización concreta? Ante esto vale presuntamente informarle, Lucho. Tú has sido, digamos, víctima en este momento de la gente que estaría ahí presuntamente ebria, quien te ha atacado con un vaso de ceviche y te lo ha echado en la camisa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Lucho? Señor, primero lo que quiero es aclarar. Nosotros somos la Oficina de Seguridad Ciudadana y estamos en prevención de delitos. El área correspondiente y competente es el área de fiscalización. Ya ha sido... Qué terrible, ¿verdad? ...y esta novedad. Nosotros estamos haciendo ahorita... En este momento estamos como prevención de delitos caminando por la zona. Somos el área de seguridad ciudadana. O sea, ya tienen ahí disfrazión de retiro. Exactamente, señor. Está viniendo... Ok. Está viniendo, acaba de hablar un vocero, del área preventiva de la municipalidad. Y lo que están diciendo es que va a venir prácticamente un representante del área de fiscalización. No, tiene que estar un serenazo, una camineta de serenazo permanentemente en este lugar. Este es lo que está pasando... Miren lo que tienen hecho, Lucho. Hacemos un llamado al alcalde, Rubén Cano. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué no fiscaliza sus locales? Este es el lugar que prácticamente es un mercado. Esta pared que tú ves acá, le dice un mercado, de la cual ahora ha sido utilizada para cantinas. Claro, y justamente hablando de estas cantinas, es que serían presuntamente informales. Y miren ustedes, en preciso momento, cuando le echan la leche de tigre, a nuestro productor periodístico, esta gente malcriada. Miren, miren, que se iban en la mototaxi, aparentemente y presuntamente ebrios. Se iban cuando... Le echaron, le echaron el ceviche en la cara, en la camisa de mi productor periodístico, sin respeto alguno. Esto es lo que los vecinos denuncian, que ellos también pasan por lo mismo, dicen los vecinos. Los agreden, los insultan. No pueden caminar por esta zona de mercado, 9 de octubre, en la Victoria, porque también se sienten inseguros y acabamos de vivirlo en carne propia. Voy a regresar contigo, Lucho. La drogadicción que se vive acá día a día. Estoy cansada, estoy cansada. Yo la verdad le digo como ciudadana, soy una ciudadana, soy una vecina de la Victoria. Estoy cansada, el aire Guillén. Estoy cansada y harta. Tengo cuatro hijos, cuatro, dos menores y dos señoritas estudiantes. Así que pido, por favor, mándanos una al alcalde. El alcalde es el culpable de todo esto que sucede acá. El alcalde es el culpable. Porque si el alcalde no autorizara que haya cantinos acá, no pasaría nada. Y ustedes saben que... Diariamente, imagínense usted vivir al frente del mercado 9 de octubre, en la Victoria, y de pronto salga con su hijo en el jardín, al colegio, y vea toda esta escena de presuntamente gente ebria peleándose y usted tenga el temor, pues, de que le tose algo. No es justo, señores. No es justo. No, no tengo tranquilidad. Día noche, de la noche. Que los vidrios suenan. ¡Pum! Es que no se puede vivir así. Claro, y estamos a plena luz del día. O sea, esto es todo el día y toda la noche. O sea, qué tal escándalo, ¿verdad? Al municipio de la Victoria. ¿Cómo es que se les ha pasado este punto importante de seguridad y de encuentro al auxilio de los ciudadanos de la Victoria? Cuando pasan sus hijas, son acosadas y que no pueden pasar tranquilos. ¡Exacto! Porque en este lugar... Hasta uno mismo como adulto, Lucho, pasas por ahí y no habrá un borracho que te falta el respeto. Automáticamente todos se corren. Todos se han ido, todos se han escondido. Todos se fueron. Guardaron sus cosas, guardaron todo. Fresco, de verdad. Esperemos realmente, Lucho. Ay, no más, señor, gracias. Pero esto es lo que se está dando acá. Pero miren las carpas colocadas en plenas veredas que son áreas públicas. Públicas. Ya han sacado mesas y sillas que se utilizaban para poder tener una especie presuntamente de cantinas clandestinas, ¿no? O informales. No pueden hacer balacera a diario, señores. ¡Diario balacera! Ustedes no saben lo que es vivir acá en esa zona. No saben, no se imaginan. Por eso pido apoyo. ¡Apoyo al policial! No hay ni un solo policía. Ni un solo policía. Solo salen de la municipalidad. Pero ¿qué tal? Que no. Yo estoy cansada ya, señores. Pido, por favor, que entrevisten. Entrevisten a todas las personas del mercado. Al administrador del mercado. ¿Por qué permite esto? El administrador prácticamente del mercado. ¿Cómo se llama este mercado? Claro, pero Lucho también. Imagínate que el administrador salga. Lo agarran entre cuatro, entre cinco, que estarían presuntamente ebrios y lo pueden atacar. Aquí el municipio tiene que poner mano dura y de una vez fiscalizar y pedir los permisos correspondientes y como se dice, que obviamente limpiar la zona y tener fiscalización permanente con serenazgo. Todos los días, la bulla, la gente está estresada. Eso de acá todo es prácticamente avenida, o sea, calle. Ellos se han salido prácticamente. Se les ha dicho de muchas formas. Se les ha hablado que por favor que bajen el volumen que se ponen ahí. O sea, imagínate, mañana tarde y noche con Buya, con personas ebrias, ¿no? En esta zona, ¿cómo uno vive? Pues como vecino de Intra Victoria, no se pasen, no se pasen. Y hacemos un llamado al municipio que hasta ahorita estamos esperando que lleven a sus representantes de la fiscalización para ver qué van a hacer al respecto, Lucho. Nos asustan, no podemos pasar. ¿Qué les dicen? Que no nos quejemos. Que nos puede pasar, nos ventan la madre, nos asilerizura, nos ofende. Están expuestos ellos. Se ponen a morir frente a nosotros. Uno puede pasar, si tú te das la curvita de acá, están todos los de orine, porque ahí van y se orinan. No les importa que para ahí hay una puerta y todos tenemos que pasar por esa puerta. Dígame, señor. Usted, usted venga, usted solo. Señor, estamos en vivo. Le pido por favor con respecto, sin groserías. ¿Puedes entender la palabra? ¿Sin groserías? Ok, un ratito voy a hablar, dígame. Acá, yo soy representante del pie también, como cualquier simplemente tomando, como todos. Acá estamos brindando, ¿qué? Por el día de la amistad, estamos ahí tomando, pero no estamos respeto a los vecinos. Ay, no se pasen. Por el día de la amistad, por el día de San Valentín, están tomando, dice. ¿Qué? Todos los días se sentía la amistad. ¿Qué estamos usando? No, 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 no. ¿Usted todos los días no toman ahí? Eso pues. ¿Todos los días viene usted? Siempre es por eso. Yo hablo de que esta cantina está abierta todo el día. Exacto. Señor, yo no soy su amiga, no sé. Otra madre de familia, señora. Mira, pónganse el lugar de unas mujeres. Uno vive allá, quiere ir al mercado. No puedes pasar por aquí porque está lleno de borrachos orinándose, meándose, cayéndose. Porque yo me mando con muerto. Aguanta, 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 aguanta. Un ratito, un ratito. Mami, mami. No, señor. Yo quiero que el alcalde nos diga si estas cantinas tienen permiso para funcionar así en la calle. Exacto. ¿De qué manera están funcionando? Es lo que queremos saber. No, no, no. Paga luz, no. Roba del poste. Ajá, mira. Esto es algo de arte. Ay, no, pues, de verdad. Uno puede vivir en ese lado. Luz del poste, dice prácticamente. Repetimos, hacemos un llamado a la municipalidad. Exacto, luz del poste. Ahí no te pases. Que vengan, por favor, a ver, a fiscalizar estos locales. Según lo que dicen los vecinos que roban luz del poste. Lucho. Están viniendo los fiscalizadores. Ajá, llegaron. Una camioneta se está yendo a recoger a los fiscalizadores. Van a venir en estos momentos. Que lleguen, que lleguen y pidan los permisos. Que lleguen los permisos. Terrible la situación. Lucho, y las carpas también que están puestas en el área público. Aquí en el cerro, aquí en la Victoria, perdón. Estuve aquí en la Victoria donde la gente prácticamente no dice... Todas las madres de familias todas dicen lo mismo. Señora. Claro, pero miren ustedes. Miren cómo el de seguridad se le aleja a los que han estado tomando. Dice, estamos tomando por San Valentín, por el Día de la Amistad, no ha sido por otro momento. Ya pasó el San Valentín. Y dice que todos los días la señora para ellos es San Valentín. Porque todos los días brindan en esta especie de presuntamente cantinas informales. ¿Qué tal conciencia? De verdad, me hierve el hígado cuando veo este tipo de denuncias. Pobre vecino, cómo estarán viviendo todos los días incómodos, con bubia, con inseguridad. Y esperemos realmente que el municipio de La Victoria llegue ya ahorita. Estamos esperándolo. Miren, son las 3 y 35 de la tarde y no llega. Que llegue en este momento para que ponga orden de una vez. Y hacemos un llamado al alcalde Rubén Cano. Al alcalde Rubén Cano, quien ha estado siempre presto a la comunidad, ¿no? A su distrito. ¿Y cómo ha permitido que pase esto? Allá, allá. ¿Cómo está ese animal? Sí, Lucho. ¿Cuántas veces yo lo puedo coger? Porque a veces es como un muerde, pero son sus dueños. Ellos tienen derecho a verlo, ese animalito. Yo tengo que tener miedo. El maltrato se va por todos lados. Por todos lados. Maltrato animal. Miren, como le estoy... O sea, ¿ese perrito de quién es? De una de las presuntas dueñas de esta presunta cantina informal. Ya, Lucho, hacemos una cosa. Quédate ahí todavía porque tengo ansias de ver por lo menos algún representante del municipio de La Victoria que llegue a la zona en la desfiscalización para que pueda pedir los permisos correspondientes y saquen esas carpas. Hay carpas, hubo mesas, hubo sillas y además inseguridad. Me voy a un corte. Me voy a un corte en este momento, señores, y regreso de inmediato con semejante denuncia. Imagínese usted que nos está mirando. Que viva al frente de este mercado 9 de octubre donde habrían cantinas presuntamente informales, borrachos, presuntamente, huya a la luz del día, noche, mañana, tarde y noche y no pueda salir de su casa a caminar porque la zona es insegura. Tras el corte, volveremos con este tema. Vecinos que reclaman y denuncian se pueda sacar y limpiar la zona de las cantinas presuntamente informables. Pero así van a manejar ebrios. ¿Qué pasa, caballero? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se... 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 En el programa y miren esa imagen tremendamente alarmante de personas que estarían presuntamente ebrias cuando agreden a nuestro productor del programa y le tiran un vaso de leche de tigre? Esta gente que es denunciada por vecinos del Distrito de la Victoria junto al mercado 9 de octubre serían presuntamente personas ebrias que estarían consumiendo en presuntamente cantinas informales que piden los vecinos de la zona retiren urgentemente en este punto cerca del mercado 9 de octubre. Nos vamos nuevamente con Lucho Santo que estamos en vivo y en directo para que nos sigan contando que estren malcriados, de verdad. Lucho, voy contigo. ...que venden. Póncheles ahí. La señora... ¿Qué pasa, Lucho? ...que está encerrada, la hija... ¿Qué sucede? Y ellos defienden, defienden y ellos son los que ahora, mañana, pasado, quién sabe qué nos harán porque vivimos así, amenazados. Porque acá viene gente a tomar, gente no, gente buena, gente de mal vivir. Vienen acá gente a tomar de mal vivir. Y pónganse en lugar de nosotros. Mira cómo tengo que... O sea, yo tengo que pasar y ver todo esto, ver que estén orinando y todo. Es un mercado municipal. Claro. El alcalde... ¿Y dónde está el alcalde? ¿Dónde está el área de fiscalización? El alcalde Rubén Cano. ¿Qué hace por los ciudadanos de la victoria? Miren, tremenda queja y tremendo escándalo. ...delante de los niños. Uno tiene que cuidarse para que el niño no lo vea. ¿Cómo va a ser posible eso? Personas orinando, miccionando, dice, envias en la calle. Pasamos a otro mercado. Eso también perjudica a la gente de adentro. ¿Y el mercado qué dice a todo esto? Nada, ellos le siguen dando, le siguen alquilando. Le siguen alquilando. Adentro, duermen, viven. Ya es un dormitorio adentro. Ni siquiera es mercado. Y cuando tenga la señora ya vive ahí. Por eso justamente, mira, ocurre toda esta situación. La municipalidad ni siquiera a sus luces. A ver, repetimos nuevamente. Hacemos un llamado a la municipalidad. Lo que nos acaban de decir es que ha habido una camioneta para traer a los fiscalizadores. ¿Correcto? Exactamente, señores. Estamos a cinco minutos que están llegando. Lo que pasa es que tenemos gente, el tráfico. Entonces, pero están llegando. ¿Cuatro? Llegando. Bueno, nos están diciendo que están llegando los fiscalizadores prácticamente en estos momentos para tomar cartas en el asunto. Estamos empezándolo. Aquí en La Victoria, todas estas presuntas casinas informales no sabemos si tienen o no tienen permiso y ellos van a los vecinos y ya se han cansado. Acabas de escuchar tú por vención, por versión de todas las madres que están haciendo este llamado. Lucho, y me voy a sumar a reforzar nuevamente por cuarta vez el llamado al área de fiscalización del municipio de La Victoria. Que miren ustedes, no llega, no llega. Y mientras tanto los vecinos dicen que se han quejado miles de veces y no les han hecho caso. Vamos a escuchar. Bueno, esta es la forma con la que nos responden. No le importa, claro. Pero Lucho, a ver, está bien, Lucho, quédate ahí. Insultan a la madre de familia. Exacto. A la madre de familia les insultan. Son personas que no tienen ni un tipo de educación. Pues Lucho, quédate ahí, Lucho. Nosotros como ciudadanos no podemos contraste con sus amenazas, son agresivos, faltosos. Ustedes mismos están viendo acá cómo están en la ambiente. Mira, acá hay uno, Jesús, acá hay uno, ¿ese también es o no? Dos. Ya, Lucho, quédate ahí, por favor, y tengo que resaltar algo importantísimo. Cuando nos llega esa denuncia al WhatsApp, nos dijeron, por si acaso la zona donde ustedes van a ir a tomar la voz de nuestra denuncia es peligrosa. Sí, sabemos que es peligrosa, pero por ese hecho no vamos a dejar de asistir al llamado de la población. Porque esa ventana de Dilo Puerte es para todos en general y vamos a estar siempre al llamado de la comunidad.